Muy bien, entre otros temas ya tenemos invitados. Tenemos invitados. Gracias por la paciencia que hicimos esperar. La profesora Marcela Juárez, que ahora vamos a hablar un poco de todo. Marcela, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo están la audiencia divina? Bueno, primero recordar a la gente el área que usted está. Bueno, Secretaría de Derechos Humanos, Inclusión y Discapacidad. Bueno, hay un tema que nos preocupa. Le agradezco que haya venido porque también, como está la Secretaría de Derechos Humanos, nosotros visitamos a mucha gente y la verdad que nos dimos con una realidad muy dura que nos golpea y un Estado ausente. Porque las intervenciones no dan la solución que necesita la gente y en otros casos no hubo intervenciones ni por parte de la provincia, ni de municipio, ni de ninguna otra institución. Estamos siempre hablando, ¿no?, de mantenernos, de decir, bueno, ¿qué hace el municipio? Y el municipio trabaja con lo que puede, con el gabinete que se conforma. Claro, exacto. Yo les quería decir este tema del abuelito Jerónimo de la Villa. Claro, la municipalidad hizo una intervención, claro, pero dentro de lo que puede. La municipalidad no tiene la casa para hacerlo. Con las herramientas que manejamos. El abuelito no tiene luz, no tiene agua, no tiene cloaca, no tiene gas. Hace su necesidad en el fondo. Me contaron, también ya me habían contado, que va a comer al hogar de anciano. Claro, pero ¿quién ve las condiciones en las que él está viviendo? En condiciones infrahumanas. Ningún ser humano puede vivir así. Pero esto lo volví, volví ayer a la tarde, volvimos al buen y al malo a la casa del abuelito en la Villa de San José, y lo encontramos igual. Igual. Por eso es que hoy yo publicé una nota en el tribuno directamente. Pero no le habían pedido desde Acción Social. No, desde. Desde Desarrollo Social. Fue María José Berni, fue Roberto Nieva, claro, pero hicieron un informe, lo elevan. No tienen para dar la solución inmediata. El abuelito sigue igual. Que están en la necesidad ambiental, ¿no? De lo que requiere el abuelo por su edad, y obviamente viviendo en condiciones extremas, ¿no? De acuerdo al concepto, seguramente ya se eleva toda la documentación para que, bueno, se pueda recibir las asistencias. O sea, mientras tanto, uno puede ir operando ante la necesidad emergente del día a día, pero acá hay que proyectar un poco más a largo plazo. De eso un poco te hablo, ¿no? De las políticas sociales dentro de lo que es el Ministerio de Salud, todo lo que es Desarrollo Social, ¿no? Seguir planteando proyectos para poder, que en eso estamos, en eso estamos. A ver, no es tan fácil para el interior. Te comento que Diosito opera solo para provincia. Venimos tratando de presentar proyectos sin respuesta aún, de contener un gabinete psicopedagógico para atender, por ejemplo, toda la salud mental de los niños. Trastorno neurodesarrollo, diferentes desintegración sensorial, de eso estamos hablando, sensorial, viene a ser vista, oído, olfato, gusto, el tacto. Entonces, para trabajar todo esto que está dentro del trastorno neurodesarrollo, o sea, de la primera infancia donde ellos crecen, empiezan a desarrollarse y se detecta en el ámbito escolar, donde lo detectan las docentes, es la forma indicada de trabajar con ellos para su crecimiento, para su abordaje. Bueno, hace un año y medio estoy esperando respuestas, pero ni un sí ni un no. Uno trata de ocuparse dentro de decir, formar las estructuras, Adrián, es complicado, ¿me entendés? Porque cuando uno recibe algo donde no hay nada de la nada misma, es complejo. Entonces, los resultados, y siendo del interior, y vos lo sabes, siendo del interior, siempre son negativos para abajo. Entonces, a ver, magia no se puede hacer. No, está bien. A ver, yo, volviendo al tema de él, yo le agradezco, bueno, usted es una mujer picante, digamos, me gusta ese estilo, pero, porque podemos charlar bien. Se suicidaron dos abuelos. El viernes se suicidó uno, el sábado se suicidó otro. Había una persona enferma, dos personas enfermas, una sola, y esto es lo que nos preocupa. Pero, realmente, llegar a esa etapa de la vida y tomar una decisión de este tipo para decir, no quiero vivir más porque estoy enfermo, porque no tengo plata, porque hay mucha gente en esta situación. Hay personas con discapacidad en esta situación. Sí, totalmente. Ya se han pedido intervención. Pero, ¿qué es lo que ocurre? En marzo del año pasado se formó un comité de crisis, formado, integrado por la municipalidad, el hospital, la policía, el Poder Judicial, otras instituciones, y estuvieron todos para la foto. Pero ese comité, le termino la idea y le doy. Ese comité nunca más se volvió a reunir. A la doctora Vidone, después de las charlas, todo lo que hicieron muy bien, las reuniones, los planteos, las necesidades, hasta habilitaron una línea telefónica, porque en esa oportunidad se habían suicidado dos jóvenes y otro había tenido un intento, que fue una situación muy grave, marzo del año pasado, plena pandemia. Ese comité de crisis nunca más se reunió. Bueno, es así, el comité de crisis no se reunió, pero sí se operó dentro de la población educativa de secundaria, donde hemos trabajado con un poco de talleres y formación en esto de respetar la vida, trabajo en valores, que ellos puedan ser el protagonista de su propio aprendizaje, del porqué, bueno, donde se detectó varias situaciones, no solamente el bullying, grooming, sexting, no voy a explicar cada uno qué es, porque ya es moneda diaria, sabe la gente, saben ustedes, ¿no?, de lo que estamos hablando, ¿no?, y de la incidencia importante y el grado de violencia que manejan nuestros adolescentes. Por distintas causas y factores, ya sea desde la casa, ya sea en la escuela, la discriminación es una de las herramientas, ¿viste?, que utilizan ellos, ¿no?, para empezar a maltratarse y existe el maltrato, la palabra maltrato está bien dicha, ¿no?, y les trato. Entonces, hemos tratado de trabajar dentro de lo que es todo, de que obviamente nos dieron las habilitaciones, no se olviden que tuvimos dos años sin clases, y ahí fue donde nació y hubo perturbaciones, desviaciones de los mismos propios adolescentes, ¿no?, esto de sectorizarse entre ellos. Ustedes supieron, y fue también información diaria de todo lo que pasó, la discriminación hacia alumnas, hacia compañeras de acá del colegio, acá del... Sí, fue algo terrible. ¿Saben por todo eso? Bueno, estuvimos tratando de interactuar de alguna manera, pero ¿cuál es nuestro rol? El único rol que puedo tener yo es ir y juntarme con los chicos, poder hablar, comentarle algo de orientación vocacional, llevarlos por un camino del pensar, del reflexión, ¿no?, del por qué lo hago, y a raíz de todo eso salen un montón de otras situaciones, ¿no?, que también son feroces, chicos, situaciones de nenas que han pasado por sexting, vos las mirás y decís, bueno, listo, acá hay que actuar, hay que interactuar, bueno, cursás con el hospital, nos han ayudado con los psicólogos... Yo estoy en el tema, y nosotros también, porque leemos mucho, una institución sola no puede. Por eso se había formado el comité de crisis, y para que... ese es el problema en Metán. No hay un abordaje coordinado, interinstitucional, para dar solución a este problema. El hospital, por ejemplo, no tiene un gabinete de salud mental estable, permanente, tiene un solo psiquiatra, y nos da abasto. Vos vas con un chico, vos vas hoy con un chico ya, en este momento con un problema de adicción, ¿y cuál es la respuesta en el hospital? Tenés todos los organismos, todos los profesionales, para que actúen coordinadamente, para que avisen a otro gabinete, ¿qué es lo que se hace? No, tratamiento ambulatorio, ¿quién lo hace? Si la gente no tiene para pagar un colectivo para ir a Salta. El doctor Nebrera es uno de los mejores psiquiatras de Salta, creo que del NOA, pero solo no puede, y es una excelente persona. Le he pedido personalmente muchas veces que atienda gente gratis. Sé que no le va a gustar que lo diga, pero lo hizo. Pero él no da abasto. Hay gente que quiere colaborar con la doctora Graciela Vidone y no la llaman. No, nosotros nos reunimos con Graciela. Eso es la falta que no entiendo, o sea, no la nombran en el hospital. ¿Por qué? Porque no es de ningún partido político. Nosotros hemos charlado con Graciela, estuvo María José Bernes también, porque obviamente que ya está en la parte de todo lo que es lo social, la población. Yo estoy en la parte de salud mental, porque bueno, mi profesión es psicopedagogía. Hemos tratado también de resolver de alguna manera, de manifestar que se puede abrir un gabinete en el hospital, no solamente. A ver, si se hace acá, yo creo que vos entiendas esto, que si se hace, todo es sistematizado. Si se hace acá en Meta, se tiene que hacer en todos los otros departamentos, no solamente. Entonces, implica mucho dinero eso para un profesional. Entonces, las políticas sociales, ministeriales, de salud, son las que ya tendrán que estar formando los gabinetes. Hemos hecho un proyecto para presentar al Ministerio de Educación, para que cada escuela secundaria tenga su gabinete conformado con las licencias de psicopedagoga, la fonoaudióloga. Bueno, estoy esperando respuesta todavía. No nos dio la audiencia el Ministro. No, yo aclaro que sé que ustedes trabajan mucho. Yo quiero que sepas eso, Adrián, que es una cuestión de que no te dan apertura. Yo cito Pera para Provincia. La sigo usted, la sigo a Mauro Aguirre, la sigo a María José Berni. Sí, sí, sí. La sigo a José María Issa, que fue el único, que fue como corresponde el Intendente, se reunió con la jefa de Unidad Regional Nº 3 para tratar este y otros temas de adicciones, los robos. Y la verdad, eso fue el viernes. La reunión fue antes, yo hice mención acá. Incluso me llamaron a mí durante la reunión para ver si el buen y el malo estaba a disposición, para que la policía venga y den una charla, que se dirijan a toda la comunidad. Yo no tengo ningún problema, le brindo todo el espacio que necesiten para sumar. Pero yo reconozco que hay un laburo de la municipalidad. No estoy diciendo que no trabajan para nada. Simplemente le pido que usted, desde el lugar que ocupa, nosotros hacemos nuestro trabajo. Cada uno, desde el rol que ocupa, podamos hacer algo por esta gente. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Porque no quiero que se confunden. Crean que la estoy criticando, diciendo que no, no, para nada. Para nada. A mí me gustaría... Si es que trabajan mucho, porque siempre hablamos, además, con todos, con Mauro Aguirre, con todos los que están en las áreas que competen. Sí, áreas sensibles como estas. Entonces, a ver qué podemos hacer juntos, porque no hay que quedarse solo en la crítica. El gabinete interdisciplinario para trabajar todo lo que es salud mental, que aquí estamos viendo, a mí me gustaría que podamos, no sé, interactuar de alguna manera de poner un centro donde se pueda atender. Se está hablando, estoy en eso, con otras personas que vienen de Salta a atender acá, que obviamente vienen justamente para trabajar todo lo que es el consumo problemático, el consumo de sustancias, la palabra consumo problemático ya no se usa, consumo de sustancias de psicosociales o de psicoactiva. Es una deuda histórica, ¿no? Sí, en ese sentido yo quiero poner... Entonces me faltan los espacios, me faltan un poco, me falta la gestión, me falta el intervenir, el que te dejen y el que te paguen los profesionales. Ah, ese es otro tema. Nosotros, yo quiero comentar esto, por favor. Nosotros, disculpadme Rocha, nosotros hemos trabajado, yo psicopedagoga, somos dos psicopedagogas, dos fonaudiólogas, venimos trabajando gratis hace cinco meses para atención de los niños con autismo, perfil de autismo, características de autismo. Eso ha trabajado muchísimo usted, lo reconozco. Resolviendo los C.I., que son los coeficientes intelectuales, también gratis. Hasta no puedo sostener más gratis a estas chicas. He hablado y me he juntado con él. ¿Por qué? Porque tengo que abrir horarios. O sea que las necesito a ella más tiempo todavía. ¿Por qué? Porque no solamente respondo al autismo, sino a otros trastornos también de aprendizaje, de bajo rendimiento escolar. Y si vos no los agarras ahora a los niños, ¿me entendés? Es cortarle todo su desarrollo. Hay que ayudarlos, hay que darles el diagnóstico, porque con ese diagnóstico, dentro de la población educativa, reciben el apoyo que necesita la maestra para trabajar como pareja pedagógica. ¿Sí? La maestra que es inclusora, la donelgrado, trabaja con la maestra de apoyo. Esa maestra de apoyo se concibe a través del diagnóstico. Entonces hay que brindárselo a Ariel. ¿Sí? Entonces yo no puedo esperar a pagar a alguien. Él, discúlpame, el único que me escuchó, se sentó y fue, hice y me dijo, ¿cuánto es lo que hay que pagar a las chicas? Necesito esto, esto y esto. Listo, empezamos. Abrimos horarios, o sea que estoy trabajando con 30 pacientes. Adrián. Eso es así, nosotros sabemos e insistimos con esto, no es que estemos poniendo, haciendo juicio a lo que se hace o no se hace. Sí queremos que quizás el resto de los actores políticos también se involucren para poder conseguir esto que decíamos a través de provincia. No, pero la institución, solamente hable de la parte política, Rocha, usted. No se encajone ahí. Acá hay instituciones. No, no hay. Nos tenemos que involucrar todos. Instituciones son políticas. No, no, está bien, espere. Pero usted, aclaremos. Política institucional, política... No, no, pero hablemos para doña Grossi y don Cacho. No lo lleve para ese lado, porque no es solamente ese lado. Y nosotros también. Cada uno de los roles que ocupamos en la sociedad. Bueno, para ir al grano... Pero le quiero hacer esta pregunta porque recién hacía mención a una concejal con la que vienen trabajando y no vamos a hacer mención particularmente a esto, sino al conjunto, ¿no? Somos personas y estamos actuando, nada más. Se está trabajando muchísimo en sexting, se está trabajando muchísimo en bullying con los jóvenes y demás, ¿no? Pero al momento de la recreación, nosotros vemos que por ahí en los lugares donde hay recreación para los chicos, donde van a bailar y demás, no hay reglas claras, pero por parte de lo que son las ordenanzas, ¿no? Donde la vez pasada nos mandaba un papá preocupado porque había una escena, una situación ahí media jugada, si se quiere, por parte de los jóvenes, una stripper, una persona que se subió arriba. Digo, las reglas claras por parte de las ordenanzas no están... Habría... Yo no digo... No me... No me jacto ni... Pero digo, debería haber un lugar que diga, bueno, acá hay stripper, acá puede pasar algo para cierta edad y acá puede pasar algo hasta cierta... No hay reglas claras por parte de las ordenanzas municipales en ese sentido. Yo pregunté, preguntamos al Consejo Deliberante y la verdad que hasta el momento, desde ese día hasta hoy, no tuve ningún tipo de respuesta. Digo, habría que trabajar también en esa cuestión y eso sí se lo puede hacer a nivel municipal. Todos los actores somos fundamentales para este trabajo, no es solamente el CIC, ocuparse, la municipalidad, los negocios, esto de adherirse a las ordenanzas y ayudar a nuestra población. Somos todos responsables. A ver, entonces ustedes, el espacio de ustedes también, pero ¿cuál es nuestro objetivo? El bienestar de Metán. Claro, sí, sí, no tengo dudas. Las cosas van a suceder porque suceden, pero trabajar en la prevención, importante, trabajar en la prevención, no esperar a que llegue estos momentos, ¿sí? Saber qué tipo de población tenemos. Primero hay que conocer a la población que tenemos. Hay un montón de gente que habla y que está y no tiene ni idea en la población, no tiene ni idea en el banco que ocupa. No, no, yo cuando tocó, nosotros cuando tocamos un tema, nos involucramos a fondo. Yo ayer comencé a visitar una por una a estas personas. Te estoy hablando desde los concejales que te invitan a comisiones, no tienen ni idea del tema. Andá a la Villa San José, andá a la Villa San José, andá a la Villa San José, fui uno por uno. Entonces comencé a ver cosas terribles que creo que se tienen que visibilizar. Claro, y lo que pasa es que te da bronca, de impotencia. Yo como periodista no puedo callar estas cosas. Y debo decir en los micrófonos que el Estado tiene que responder. Mi profesión y mi forma de ser tan pasional que tengo es decir, ¿qué hago? Y no tengo respuesta de ningún lado. ¿Y cómo ayudamos? ¿Cómo hacemos? Pero pensemos un poquito más inteligente. Esto hay que dejarlo fuera. Formemos un centro, llamemos a los responsables y abordemos con dinero, porque la gente te puede ayudar gratuitamente, pero hasta un punto. También tiene que vivir, porque ese tiempo que ocupa tiene que usarlo para generar dinero y poder mantenerse, poder seguir estudiando, capacitando. Yo tengo 30 mil pesos, Adrián, en capacitación todos los meses. Yo mi sueldo de la municipalidad lo gasto en capacitarme. ¿Sí? Entonces, y hay gente, te vuelvo a repetir, que ocupa un lugar sin conocer absolutamente nada. Eso es la política también. A mí me encanta, me encanta esto, me encanta haber podido ayudar. No hay muchas fotos mías. ¿Por qué? Porque la ayuda la haces interna. No me interesa tanto subir, porque un espacio es muy sensible. Fotito con el abuelo, fotito con el niño que tiene tratamiento. No, eso ya, por favor. Fotito con el papá que le acaba el diagnóstico. Es bien complejo el sector. A ver, Marcela, el comité de crisis, como dijo la propia psiquiatra acá, ¿fue para la foto? No, nosotros interactuamos. ¿A dónde? Y en esa foto, el comité de crisis, yo no estaba. Bueno, pero a la psiquiatra no la hablaron más. Y seguí trabajando dentro de... A la psiquiatra no la hablaron nunca más. No, lo que pasa, claro. Ella es privada, no trabaja en ninguna institución de Salta, y se ofrece a Don Oren a trabajar. Sí, en realidad, dentro de lo que fue el trabajo, fue usar la detección. La verdad que no necesitamos de ella. Fui por otros psicólogos, porque hice otras detecciones de niñas con grooming. En fin, entonces, bueno, fuimos interactuando por ahí. Pero yo le agradezco, Graciela es divina, yo me he juntado varias veces. Pero yo le pido algo, Marcela, hagamos algo por los abuelos. Las personas con discapacidad, que están en estado de abandono, en situación de calle, y que andan deambulando por la ciudad. Y después tengo otras situaciones que están en los barrios, que las fui a ver. Bueno, estamos ocupándonos, ¿no, Adrián, de todo lo que es la parte de discapacidad, que es la que me interpela directamente. La gente no puede esperar, o sea. Sé que las asesorías menores incapaces también están con mucho trabajo, es lo que me estaban diciendo. Estuve averiguando y me están diciendo, estamos abarrotados. Totalmente, porque son los expedientes que yo recibo y los que atiendo y que resuelvo. Así que es tremendo, pero algo tenemos que hacer algo. Es que es mucho, es mucho, Adrián. Sí, pero accionemos. De a uno se puede ir resolviendo esta situación. Es mucho, nunca hubo nada. Entonces, de repente, cuando las cosas ya están al límite, me están diciendo, a ver, no nos quedemos en buscar un culpable. A ver, ¿qué hace esta? ¿Por qué no hace esta? Bueno, resolvamos inteligentemente. ¿Me entienden? Te da la solución. Mientras tanto, vamos proyectando los lugares que corresponden para que ellos puedan establecerse. ¿Sí? Bueno, y con respecto a las instituciones, bueno, acá habrá que hablar. ¿Me entienden? Lo tendrán que recibir de alguna manera. Porque es lo que tenemos, es lo que hay. Y aparte es para dar respuesta a la necesidad de la gente, de los distintos rangos etarios. De lo que es niño, lo que es adolescente y de lo que es adulto mayor. Bueno, pásenme el proyecto en papel que tiene con la concejal Sonia Villa. Ya la vamos a llamar a la Sonia Villa. Y me lo pasa. Y yo voy a darle a la... Basado en todas las leyes de educación y garantizar la salud mental dentro de las instituciones. Le voy a dar a la Secretaría General de la Gobernación. Donde tengo un montón de amigos y si no, lo llamo directamente al señor Gobernador. No tengo ningún problema. Pásenmelo para que... Llama después, por favor, para darme la buena noticia. No tengo ningún problema. Yo estoy para sumar acá. Para sumar. Estamos, estamos. Yo no me quedo en la crítica simple y me voy a mi casa a dormir. No, 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 no. Bueno, me parece barrio. Yo salgo a la calle. Voy a ver a la gente. No es mi trabajo. O sea, yo lo hago del rol de periodista nada más. Pero ver a un abuelo, ver a una mujer con sus hijos, con discapacidad, sufrir de una manera terrible, es algo que no se lo desea a nadie. A ver si es lo que sucede... Uno es periodista, pero también es ser humano. Bueno, a ver si... Después de que yo vi todo eso, ¿cómo creen que volvió a la casa? No, por supuesto te entiendo. ¿Que volví contento? No, le abracé a mi hija y le da, gracias a Dios, que tenemos una vida. Sí, que podemos darle un techo y un plato de comida. Claro, es terrible. Y tiene un abrigo y una contención. Es terrible. Bueno, vuelvo a repetir, son varios actores que hay que responsabilizarse acá. No es solamente municipio, sino... A ver, nos abracemos de alguna manera para operar, ¿me entendés? Que estas cosas no lleguen a este límite. Sí. Yo más que agradecer a Isa, que cuando lo pongo, lo expongo diciendo, tengo esta necesidad y me pongo como una pesada, ¿me entendés? Y él accede al toque e interactúa, haciendo que no tiene que darme él solamente la respuesta. Sí, pero bueno, de todas maneras tratamos de ir, esto de irla paleando el día a día y lo que te cansa y lo que te agota, ¿me entendés? Necesitamos proyectos de estructura. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, que tengan buenos días. Igualmente.